Joan. Nosotros entendemos que si queremos tener un estado de bienestar, evidentemente se tienen que pagar impuestos. Pero lo que los ciudadanos perciben es que los impuestos siempre repercuten sobre los mismos y poco sobre determinadas empresas, por ejemplo los bancos. Es decir, y yo creo que parte de la indignación es esta, es decir, siempre nos toca a los mismos pagar y hay otros que no pagan. Otra cosa que quiere decir, vamos a ver, cuando se habla de que este impuesto lo recaudan las comunidades autónomas, y se está haciendo yo creo que una cierta demagogia, vamos a ver, las comunidades autónomas prestan los principales servicios del estado de bienestar, sanidad, educación y servicios sociales. En el caso nuestro, por poner un ejemplo que conozco, si el estado no hace un modelo de financiación justa, y no tenemos un modelo de financiación justa, hace cinco años que debería estar aprobado y no se aprobó, pues bueno, al final se tienen que prestar estos servicios y tienen que venir de donde tengan que venir. Y otra cosa que quiero decir y que quiero que se me quede, habrá que empezar, habrá que empezar, y en ese sentido me parece una iniciativa buena la iniciativa de intentar buscar alguna autoridad que vigile el comportamiento de los bancos. Es decir, estamos viendo escándalo después de escándalo donde los bancos están en medio. Si hay una indignación popular ahora mismo es contra los bancos. Justamente los banqueros están diciendo que no les gustaba la sentencia por justamente la imagen que tenían los bancos. Pues bueno, habrá que ir a buscar alguna solución para que dejen de haber cláusulas abusivas, cláusulas ocultas. Es decir, esa letra pequeña que muchas veces acaba perjudicando al consumidor. En ese sentido, para mí es fundamental que la transparencia llegue también a los contratos bancarios. Sí, yo creo que es muy importante lo que estamos tratando. Yo creo que podría haber unanimidad con independencia del decreto que haya sacado hoy Sánchez y su gobierno en que si este impuesto se suprime, que es la propuesta que llevamos en el Partido Popular, no habrá ningún problema de si se traslada o no se... ¿Alguna palabra más sobre el impuesto, Joan? Sí, muy corto. Celebro que ahora no esté de acuerdo conmigo. La verdad es que en el tema de financiación... Como de todos los españoles, en lo de las cláusulas suelo... No, 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 pero en el tema de la financiación, me encanta que estéis de acuerdo conmigo. Pero te digo que teníais mayoría absoluta hace muy poquito y vuestra obligación legal era haber reformado la financiación de las comunidades autónomas y no lo hicisteis. Os fuisteis sin hacerse deber. Y yo creo que hay una cosa importante en el decreto de hoy. Creo que ahí es muy importante. Cuando dice que los bancos no podrán deducírselo. Creo que estamos tocando el hueso. Las deducciones en el impuesto de sociedades. Es decir, al final las pequeñas empresas, los autónomos, acaban teniendo una fiscalidad muy superior, el doble, el triple, de las grandes empresas, incluidos los bancos. Y justamente tendremos que tocar hueso en el tema de las deducciones en el impuesto de sociedades. Porque al final no puede ser que los pequeños acaben pagando y los grandes paguen muy poquito. Los pequeños acaban pagando y de hecho vamos a buscar, podemos hacer el ejercicio de ir a buscar un solo autónomo que no pague ultimastralmente lo que debe a Hacienda. A ver qué es lo que le va a pasar. Yo creo que lo que debilita de verdad el Estado de Derecho es lo que ha pasado esta semana. Eso es lo que debilita el Estado de Derecho. Porque se ha perdido, esta semana se ha perdido la confianza en la justicia. Y cuando en una democracia los ciudadanos pierden la confianza en su justicia, esa democracia es más débil. Eso es justamente lo que debilita. Y permíteme que diga, nosotros nos manifestaremos mañana en Valencia. Por supuesto que se pueden criticar a los jueces. Pues claro, igual que un juez dice que los legisladores habían legislado mal y por eso ellos han tenido que hacer esa sentencia. Han interpretado que tenían que hacer esa sentencia. Pues claro que podemos criticar a los jueves. Nosotros nos manifestaremos, pero también presentamos en el Congreso una iniciativa ayer en el sentido de que hicieran pagar al prestamista fuera el sujeto pasivo. Pero además nosotros ya lo dijimos hace 15 días. Lo dijimos en una pregunta parlamentaria a Pedro Sánchez. Le dijimos, cambie esto, cambie esto. Si se hubiera cambiado probablemente el tribunal no hubiera hecho esta sentencia que tanto daño le ha hecho al propio Tribunal Supremo y que tanto daño ha hecho a la credibilidad de la justicia. En este sentido, yo creo que ha sido una semana muy mala. No solo por esto, por otros temas también, que supongo que ya dirá Bernat. Ahora Renales y después hablamos con Bernat. Pero no solo por este tema, pero yo creo que ha sido una semana muy negra, muy negra para la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y creo que es una mala noticia. Sí. En este segundo, semigenerosos como los de Arena. Soy del grupo mixto y el mixto lo tenemos muy claro el tema del tiempo. Mira, esta mañana he escuchado en una tertulia una cosa que me ha hecho gracia a la primera, pero luego me ha preocupado. Y es que dentro del Tribunal Supremo se conoce a un determinado grupo de gente como los GAL, el grupo de amigos del ESMES. Cuando eso está pasando, es que algo muy grave está pasando en el Tribunal Supremo. Y cuando un ministro es capaz de decir, esto te lo afina el fiscal, es muy grave. Por tanto, en los fallos del Tribunal Supremo, alguna culpa tendrá el sistema de elección de los jueces. Vamos con más cosas. El gobierno ha seguido hoy con los trámites para la exhumación de Franco. Concretamente ha remitido el proyecto al Ayuntamiento de San Lorenzo de los Escoblado y también ha pedido un informe a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Son dos trámites que llegan tras el fin del plazo de alegaciones. Ahora se espera que estos pasos tarden más o menos un mes. La ministra portavoz ha asegurado que... Sí, vamos a ver. Un país moderno no puede tener un dictador en un sitio público. Y la familia me parece indecente lo que está haciendo. La familia lo que debería hacer, si tiene respeto a su abuelo, lo que tenía que hacer es enterrarlo al lado de su mujer, que es a mí lo que me parece lo más normal y lo más lógico. Y en ese sentido me parece buena la opción de enterrarlo en el cementerio del Pardo. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría... El PSOE habéis gobernado muchos años y bienvenidos. A mí me parece bien y me parece positivo. Y votamos a favor e intentaremos que el dictador salga del Valle de los Caídos y vaya a otro sitio donde no se le pueda marginar. Pero me gustaría que también tuvierais la misma contundencia en todos los sitios. Y te pongo un ejemplo para que se lo digas. En Castellón hay una cruz de los caídos y la alcaldesa, a paro marco, que es vuestra, no la quiere quitar. Pues tengamos la misma contundencia en todos los sitios. Es decir, no tengamos miedo. No tengamos ya miedo. Creo que ha llegado el momento de decir, pasemos página de esto de una vez por todas, por todas, ya. Y con toda la simpatía, porque yo siempre pensé que no deberías estar en el PP, pero porque a veces coincides demasiado con otros. De verdad. Pero con toda la simpatía. Muy convencida y lo sabes, Valdobí lo sabes. Vamos a ver, Arinados, lleváis cuatro meses sin gobernar. Cuando estás hablando de leyes de educación y eso, pues vamos. Ahora acabamos de la educación porque además hoy esta tarde hay novedades. Guillermo cierra el tema de Franco. Nosotros estamos de acuerdo con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Yo, que llevo siete años aquí en Madrid, yo sé que he observado que el nivel de crispación ha subido. Ha subido además desde que el Partido Popular perdió el poder por parte del Partido Popular y en el caso de Ciudadanos en determinados temas yo creo que se utilizan temas que no deberían ser motivo de confrontación política para sacar votos. Es decir, a mí el acto del otro día en Alsasua, yo soy partidario de que todo el mundo pueda hablar en Alsasua y en Madrid. Recordemos también lo que pasó en Blanquerna. Es decir, yo soy partidario. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos y en el caso del PP, no veo que en el caso del dictador Franco tengáis una actitud clara, contundente. Oye, os vais por la... habláis de otras cosas. Yo creo que hay que tener una actitud clara, contundente. Y luego, observo, y también a veces, y lo digo por parte de la justicia, una cierta tolerancia con la extrema derecha. En el caso de Valencia lo hemos visto. Y sin el cierta. Y en Zaragoza, que efectivamente, que también... Observo una cierta tolerancia con la extrema derecha. Y creo que los discursos muy inflamados hacen que lobos solitarios, como se lo han dominado en la... En fin, un señor de extrema derecha, acaben pensando en hacer otras cosas. Y acabo, acabo. Lo último. Habría que ver el contenido de ese WhatsApp. Sería interesante ver el contenido de ese WhatsApp de la ciudad. Por alusiones, obviamente, Guillermo. Diciendo, Joan, sí. Vamos a ver, a mí, en principio, lo tendremos que ver... En principio, las cosas, las pocas cosas que han salido, a nosotros nos parece... Y la música nos suena bien. Y lo digo como maestro. Y como, en fin, toda mi familia se dedica a la educación. Y, por tanto, en principio, estábamos en contra de los itinerarios. Yo creo que era una manera de separar o de señalar a los chavales o las chavalas. Estamos en contra de que la religión sea una asignatura obligatoria. Yo creo que la religión tiene que formar parte del ámbito privado. Y si se da en las escuelas y en los institutos, pues que sea una cosa absolutamente voluntaria y que su nota no cuente perfectamente. Yo creo que la ley BERT fue de las más rechazadas. Y haría una sugerencia. Sugiero. La hice ya el otro día en la tribuna. Y es que todos los profesores que trabajen en centros sostenidos con fondos públicos que tengan que pasar lo mismo que hacen los profesores de la educación pública. Es decir, si un profesor de la educación pública tiene que pasar un sistema selectivo para poder dar clase, que en un colegio o en un instituto donde sea concertado puedan acceder cualquier persona y no, en fin, familiares, conocidos, etc. Guillermo, ¿cómo suena a vosotros la música esta que estábamos escuchando ahora que le sonaba bien a... ¿Qué es lo primero que pasa cuando hay un cambio de gobierno en España? Que se carga la ley educativa del gobierno anterior. Algunas no han entrado ni en vigor y se la han cargado. Bueno, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista en este aspecto han hecho un uso partidista de las leyes educativas, muy ideologizadas, con poca participación de la comunidad educativa. Mucha brevedad. Por supuesto, no van a salir, afortunadamente. Pues este, voy a hablar de presupuestos. Me voy a ir, no nada personal, no es nada personal. Y son las 11 y 33, no sé si es hora de hablar de números, pero vamos a hablar de números. Joan, te quedaba una cosita de educación. Si quieres, mientras me voy para allá... Vale, yo solo tengo que decir una súplica. No hagamos electoralismo de la educación. No se pueden decir animaladas, como se ha dicho una persona de tu partido, que el castellano está en peligro en Valencia por el sistema educativo. Eso no se puede decir, esas animaladas. Y otra cosa, libertad de elección. Sí, sí. Pero también que una distribución equitativa de los alumnos. Es decir, que haya también en los centros concertados emigrantes, haya en los centros concertados gente más pobre. Quiero decir, hagamos libertad de educación, pero también una distribución equitativa de los alumnos. Y no solo que en determinados centros solo puedan asistir gente de clase alta. Gracias, Joan. Vamos. No sé si crees que estos presupuestos se van a aprobar finalmente o no. ¿Y qué te parecen estas previsiones? Bueno, son dos preguntas muy distintas. Quizás aquí estamos más en lo de si se van a aprobar o no. Bueno, yo no sé si se van a aprobar finalmente. En fin, el Partido Socialista tendrá que empezar a hablar con todos los que les hacen falta para poder aprobar esos casos. ¿Con vosotros nos han hablado ya? Con nosotros nos han dicho que van a hablar. Es decir, en futuro. Y bueno, nosotros ya siempre nos hemos sentado con quien nos ha llamado. Y por supuesto nos sentaríamos. Pero vamos a ver. Yo creo que las cifras, en todo caso, las cifras que han salido, con independencia de lo que pueden decir mis dos compañeros de la izquierda geográfica, no ideológica. Yo estoy en el centro derecha, por si no te ha quedado claro. Con independencia de lo que pueden decir, yo creo que no son tan malas. Yo he estado mirando esta tarde las tablas y vamos, estamos incluso a veces, incluso con números mejores que Francia. En todo caso, cuando hablamos del déficit, mira, yo prefiero que el déficit no lo bajemos tanto si conseguimos que la sociedad sea un poquito más justa. Por tanto, igual, no vayamos tan a prisa en mejorar determinados indicadores, pero sí que vayamos a mejorar un poquito mejor la vida de las personas y que puedan vivir un poquito mejor. Como nos quedan unos 13-14 minutos y me gustaría otro tema, hacemos una ronda del tema de presupuestos. Obviamente, a mí me parece que la comisión del Senado es la táctica del calamar del Partido Popular, como respuesta a la comisión del Congreso. Y me parece que se está utilizando el Senado con esa mayoría absoluta del Partido Popular, que esa sí que es una mayoría absoluta, regalada, regalada, se está utilizando el Senado para intereses puramente partidos. El Partido Popular utiliza el Senado como el patio de su casa y hace absolutamente todo.